En el mundo perdido me hallaba cuando él me encontró No existía esperanza en mi vida, no era feliz Pero gracias a Dios que nos ama, es de libertad Esperanza en mi vida, Jesús ha puesto en mi ser Oh, qué gozo yo siento en mi alma, Jesús muere en mí Es un gozo tan grande que quiero servirle hasta el fin Su palabra nos dice que el Hijo de Dios volverá Él vendrá por su iglesia, qué dicha tan grande será Una iglesia sin mancha ni aburra, Él se llevará Por lo tanto...